Canelo y Golovkin prometen ganar la revancha. El superastro mexicano y el estelar Kazajo se vieron las caras ante un entusiasta público en el centro de Los Ángeles, el superastro mexicano y el estelar Kazajo se vieron las caras ante un entusiasta público en el centro de Los Ángeles para presentar formalmente su combate de revancha del próximo 5 de mayo ambos de los peleadores están en un nivel distinto debido a lo que ocurrió en la primera pelea, dijo Tom Loeffler, promotor de Golovkin. Fue una de las pocas peleas anticipadas que cumplió con los pronósticos, y ahora parece mucho más interesante. Se ha convertido en el combate más importante del boxeo en 2018, así que creo que los peleadores están en un nivel distinto debido a lo que ocurrió en la primera pelea, gracias a sus entretenidos estilos de combate y a la intriga que creó la decisión de los jueces en el primer enfrentamiento, Canelo y Golovkin deben ser un éxito comercial. Las entradas para el T-Mobile Arena se agotaron en dos semanas y generó más de un millón de compras de pago por evento, alcanzando un territorio al que solamente habían llegado Mayweather, Manny Pacquiao y Oscar de la Olla en los últimos 15 años. Manny Pacquiao y Oscar de la Olla en los últimos 15 años.